este es el secador iónico que nos llegó ayer y vamos a ver cómo es una caja fuerte bueno pues aquí lo tenemos una caja dura cartón duro muy fuerte todas las aplicaciones aquí detrás y vamos a abrir qué lujazo qué presentación más buena high speed air trailer aquí tenemos especificaciones en varios idiomas francés inglés alemán italiano y vamos a ver los accesorios bueno vamos a verlo todo bien protegido un difusor por aquí es un plástico muy fuerte el gordito fíjate se ve un filtro por ahí dentro todas las salidas de aire el secador está enrollado el cable ahí dentro ahora lo miramos otro difusor este finito y listo listo a ver aquí parece que no es eso una especie de adorno no hay nada más creo que no hay nada más y eso es correcto bueno vamos a ver ahora el secador el secador tenemos el secador bueno este va con enchufe gordito esto una goma para sujetarlo muy bien así no tenemos que enrollarlo en medio y el secador tiene muy buen aspecto vocal on off hacia arriba hacia abajo este son pequeñas pulsaciones no se hunde se hunde un pelín el botón bueno pues no sé si tengo un enchufe cerca vamos a probarlo sí vamos a probarlo aunque sea un momento ahí ya mi hijo y mi hija ya me han dicho que que se lo podían probar y le dije que se esperaran a que le abriera el cable el cable me gusta es súper súper útil lo podemos mover con una facilidad estupenda que no es tan rígido como otros que luego se te enrolla y y se gira todo vamos a ver lo tenemos apagado ¿no? sí bueno ahora está enchufado y vamos a ver qué qué hace madre mía ha salido salía la caja volando ya está caliente se encienden aquí unos leds rojos unos leds blancos ahí ya lo que está bueno vamos a seguir esto de aquí es para el calor ahora es que lo salgo frío vale y este otro nos indica la potencia dos y tres que bueno muy potente y muy fácil muy muy fácil de manejar simplemente le damos estos tres lo ponemos al mínimo el calor lo podemos apagar o poner al mínimo la potencia uno dos y tres si lo volvemos a dar se queda en uno el calor lo tenemos en uno dos y tres y si lo volvemos a dar se apaga del calor más sencillo y imposible así calienta se mata enseguida pues fenomenal la verdad es que bueno a ver yo no soy ningún entendido porque además llevo el pelo corto y no utilizo el secador desde hace como 30 años por tanto no soy quien pero desde luego el ruido que acostumbro a escuchar del secador en el baño cuando mi hija o mi hijo se seca en el pelo no tiene nada que ver con esto bastante más silencioso y tiene tiene una pinta de ser más potente bueno estamos hablando de que este son tiene un motor sin escobillas con una potencia bueno una 120.000 revoluciones por por minuto creo que era bueno pues ahora que lo prueben y que comenten que tal bueno y además es iónico y no sé cuántas cosas más a ver realmente todo eso lo pondremos en la reseña pero lo importante es que lo prueben y que digan qué les parece me había faltado una cosa por comentar ayer mi hijo lo estrenó y se quedó encantado y resulta que descubrimos un par de cositas esta es la parte donde tenemos los LEDs que vimos ayer y resulta que los difusores son magnéticos directamente no hay más que colocar y ya está y exactamente igual para este otro el concentrador este lo colocas y giras como te da la gana comodísimo no tienes que estar andando buscando la posición correcta ni nada y exactamente igual para esta zona en esta zona tiene un filtro esto es magnético tiramos y ya está este filtro se limpia con un pincel con un pincel suave no hay que mojarlo ni nada y después para colocarlo simplemente lo encaramos echamos hacia adelante y ya está o sea que mira pequeños detalles que que son muy muy buenos